Hola a todos, ¿qué tal? Uy, con los tiempos, va. Hola, a ver. Hola. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué fuiste a ver ayer? Pues mira, primero estuve viendo el nuevo escaparate de Chanel, que es todo divino. Es por guay. Y luego ya, cuando ya me harté, me fui al Teatro Alcázar a cubrir el estreno de Ser o no ser. ¿Ser o no ser? Ay, ¿de qué me suena a mí eso? Ay, eso es de Shakira. Casi, Patricia. Es de Shakespeare. Ah, Shakespeare, ¿no? Sí. No, no, no. A mí me suena de otra cosa. Ay, claro. Ser o no ser es el bar de ambiente que tengo debajo de casa. Patricia, ese es entender o no entender. Entender o no entender. Ser o no ser no es ningún bar gay. Era la gran duda de Hamlet. ¿Qué duda? ¿Que no sabías si era gay o no era gay? Que no, por favor, que Hamlet no era gay. Mira, olvídate de los gays, por favor. El teatro no tiene nada que ver con el mundo gay. Ay, ¿cuándo has visto a tú un director de teatro gay? Bueno, os ha quedado buena tarde, ¿no? Venga, que voy a aprovechar para irme a casa, que tengo una lavadora por tender y mucha plancha. Os dejo con el estreno de Ser o no ser. Dentro vídeo. Estamos en la representación teatral de la obra Ser o no ser, pero no el drama de Hamlet, sino la comedia de Lubitz. Un homenaje a una compañía de teatro que se atreve, con el mismísimo Hitler en pleno apogeo del nazismo. Pues nada, no me queda otra. Venga, a la batalla. El fotocall está lleno de prensa, pero vacío de famosos. Y entonces yo me bajo mis escaleras y me voy a buscarlos a la calle. Ay, está ahí Jordi, Rebellón. ¿Os acordáis? El de Hospital Central. Como no te he visto ahí en el fotocall, digo, me voy a la calle. Todavía no, que tomas una cervecita. ¿Pero a qué hora empieza de esto? A nueve, eh. ¿Te has enterado de toda la movilla esta del defensor del menor con los niños de los famosos y todo esto? Sí, más o menos. Pues ahora resulta que dice que él, por ejemplo, a sus hijos no les deja ver series como, por ejemplo, 90, 60, 90. Creo que 90, 60, 90 no ataca a la integridad de los niños, ¿no? Yo creo que hay programas que pueden ser mucho más duros que esta serie. ¿Tú a los tuyos les dejas ver lo nuestro? Yo no tengo hijos, pero si los tuviera, bueno, habrían cosas que no les dejaría ver. ¿El nuestro le dejarías si los tuvieras en una hipótesis? El nuestro, dice. El tuyo es mío. Nuestro programa, ¿no? No, vuestro programa. Nuestro hijo. No, pues ahí decía vuestro hijo. ¿Es verdad que de repente alguien aparece entre el público, se lleva a una de las protagonistas, se van por detrás a hacer sus cosas? El famosísimo ser o no ser, que el actor protagonista que se cree estupendo empieza a decir y se levanta uno del público en el monólogo para aprovechar y hacérselo con su mujer. Ah, ¿y esto suele pasar en el teatro o eso lo...? Todos, en todas las funciones. Siempre pasa. Pues nada, a ver si hago teatro un día de estos. ¡Papillar! ¡Javi! ¿Qué pasa? Cuéntame alguna anécdota que te haya pasado con el público. Como tenemos funciones golfas a las doce, viene mucha gente borracha. Y entonces se ponen a hablar tranquilamente. ¡Eh, Javier, qué pasa! En medio de la función. Luego tengo como una especie de... que se me pone así como erecta. Y, hola, venga, la tienda acompaña. Y tú ahí, actuando como que no oyes nada, pero lo oyes todo. ¿A ti te han acusado de ser algo que luego no eres? Lo que me han dicho muchas veces las señoras al verte por ahí. Anda, si yo creí que eras más gordita y más alta. Yo te propongo que me hagas un ser o no ser con esta calavera, pero de otro tema, así como más divertido. ¿Ser o no ser? ¿Qué hay de cuestión? Esto por lo menos te ha costado un euro. ¿Ser o no ser? ¿Dormir la siesta durante sé lo que hicisteis o no dormir la siesta? Esa es la cuestión. Esta parte de dejarme como soso, tímido e insulso. Lo siento, de verdad. Esta es mi ser o no ser, ¿vale? Está Hitler ahí. Creo que ya es bastante inofensivo. Es como una vacuna, ¿no? Esta obra de teatro está aquí ahora. ¿Tú crees que le va a venir muy bien que se haya estrenado también Malditos Bastardos de Quentin Tarantino, que va el tema un poco por lo mismo? Lo que sí te dicen es que siempre que ponéis un nazi en un cartel o una revista suben las ventas. Hay que poner un nazi en tu vida siempre. ¿Cómo me gusta este reencuentro entre amigos? Arturo, Valls y Javi Martín. ¿Puedo? Ay, ay, ay. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Esto entre manos. Y ahora fíjate, han cambiado por chicas estupendidas. Por chicas guapas. Nosotros teníamos a Sergio Pazos. Estáis en un hospital ahora, fibrilando a muerte. ¿Os habéis ido a un hospital? Porque ya como está la cosa tan mal del paro, ya en una oficina no suele haber mucho trabajo. Jesús Quesada puede ser oficinista, puede ser médico, puede ser político, mira a Berlusconi. ¿Ha venido ya Maribel? Hola. Arturo, voy a saludar a Maribel. Hasta luego, vale. Ahora te veo. Ay, lo siento. Maribel, solo un beso y enhorabuena. Por Dios, que tan mal. Súper premio. ¿Qué se siente? Pues si eres muy joven para llevarte ese pedazo de premio de toda una vida. Estoy nerviosa por el estreno de mi puñada. Pero has venido súper emocionada de San Sebastián. Sí, también. Bueno, pues aquí seguimos, mi novio y yo. La obra tiene que estar a punto de terminar y por favor, espero que así sea, porque a este paso se me va a quedar la misma cara que a él. ¿Y a quién veo salir? Antonio, que no te me vayas. ¿Cómo ha ido todo esto? Sí, era magnífico. Un pedazo de obra, el mejor del año. Gracias. Ala, venga, que no te vayas bien, adiós. Qué prisa tenía Antonio, ¿no? Bueno, me vuelvo a ver si los demás se paran un poquito más. Cuéntame, ¿cómo ha sido ver a tu cuñada ahí en escena espectacular? Un pedazo de la risa ha sido fantástico. ¿Sí? De verdad que sí, estamos muy contentos. Nos vamos a celebrar. Divertidísima. ¿Os habéis reído? Mucho, mucho. Oye, estás con Maribel en el teatro. Sí. Aquí ahora viendo a su cuñada, estáis siempre juntas. Sí. Sin embargo, en la obra que tenéis estáis... Y ahora a celebrarlo, lo de Amparo. Claro. Me encanta la vida del actor, Aitana. Pues nada, tú misma. Tú que eres actor, ¿qué mal vivimos los reporteros de calle, no? Sí. Vivíamos. Nosotros aquí esperando sin ver la obra, ni una caña, ni un algo. ¿No vamos de pinchos? Vámonos de pinchos. Venga, por lo menos, ¿algo me llevo esta noche? Venga. Espera que te agarro y todo. Se me cruja. Hasta luego.